¿Qué tal amigas y amigos de Tips of the Kingdom? Aquí les dejo la ubicación de la lágrima de dragón número 3. Les recomiendo llegar a ella por el cielo desde una isla cercana. También les dejo aquí el video de la siguiente lágrima de dragón. Deja tu like si este video te gustó y suscríbete al canal si quieres ver más ubicaciones de objetos como esta. ¡Hasta pronto!